Antonio Toño Ruiz, allá en Kansas City, Missouri, en los Estados Unidos, mi querido Toño, mi agradecimiento por hacerme el quite literal ayer, porque estaba que me cargaba el payaso y no precisamente el de peluca verde, mi querido Toño, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo también, mi querido Vicente Serrano, desde aquí, desde Kansas City, desde el Medio Este de la Unión Americana, y pues mira, la verdad es que para mí siempre fue un placer y siempre es un placer estar contigo en este tipo de cosas, sacar adelante lo que se pueda, hacer como dice Lourdes, hacer lo que podamos con lo que tengamos, así que para mí fue un placer, fue fantástico. Llegaron tus bots a atacarme, pero luego los exhibimos ahí y fue muy chistosón, pero bueno, esto en medio de una guerra de narrativas muy, muy clara que existe en estos momentos en México y que encabezan precisamente esos panistas que integran la peor generación de su partido. Hace unos momentos ponías a Santiago Krill y yo también, me estaba, pero como la gente del público consentidor de sin censura, me estaba, se me estaba derritiendo el hígado, ni decirlo con Kenia López Rabadá, ¿no? Una vez más, con este tipo de tonterías completamente desagradables y juicios que son de lo más sesgados. Yo cuestionaría qué, pues vamos, qué autoridad moral tiene Kenia López ahora para hacer algún tipo de cuestionamientos. Si intentó llamar a Ana Gabriela Guevara para que respondiera por los hechos en corregidora, ¿no? En lugar de su amigo ese que aseguró siempre que lo mejor que le pasó en el Senado fue conocer a Maribel Guardia, el ahora gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Creo que, vamos, a todos nos causa mucho malestar este tipo de personajes que vemos a veces, pero tienen que ser exhibidos. Vamos, yo le pido al público consentidor de sin censura que nos aguante, que aguante Vara, como tú dices, Vicente. Porque si no se lo contamos nosotros, no se lo va a contar alguien más. Y usted tiene que indignarse con nosotros para poder buscar una sociedad mucho más democrática en México, para evitar que políticos como Kenia López Rabadán o como el Servil de Krill lleguen al poder. No, y mi querido Toño, no solamente en el PAN, se cuecen habas. ¿Qué me dices del PRI? Alito Moreno, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, acusa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de indiferencia y titubeos en la defensa de la paz y la seguridad. No, bueno. No, no, no. ¿Qué cosas? Vea y escucha. Hay que exhibirlos a todos. Circunstancias inéditas, desafiantes y mayores en su gravedad amenazan la estabilidad y el equilibrio geopolítico porque violentan el Estado de Derecho Internacional y el orden jurídico con los que durante décadas los priistas hemos sido testigos de décadas de paz en México, Europa y en el mundo entero. Proteger a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, mantener la paz y la seguridad internacional son el objetivo prioritario que desde 1945 el pueblo de México nos ordenó cumplir a cabalidad al firmar la Carta de las Naciones Unidas. Frente a los acontecimientos que perturban las condiciones de paz y seguridad en el orbe y ante la displicencia y titubeos del gobierno de México, el priismo nacional ha decidido que con solemnidad y determinación demos cuenta de nuestro firme posicionamiento político partidista en materia... A ver, a ver, a ver, titubeos, 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 por favor, que revise las transmisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Es más, gráveme...